¡Hola gente! ¿Cómo estás? ¡Cállate! ¡Ahí no! No se olviden de suscribirse, darle like a la campanita y nada, este, y comentarnos. Sí, por favor, síganos porque estamos muy bajitos. Ya, ya, sigue, 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 ocho por media. Ya. Hermano, nos encontramos aquí una persona que yo aprecio mucho. ¡No! Que lo conocí en pandemia. ¡Ay! Que es un especialista en fútbol. Ah, de lo que te gusta. Sí. Exacto, es el guan... Perdón, el guan. Es que no quería decir el nombre, no quería quedarlo. Él es hinchada de Alianza. Él, a diferencia del resto que solamente te da la noticia, él lo que hace es meterle emoción. ¡Emoción! Sí, le mete mucho feeling. Este, también un poquito ahí de amarillismo pero también le mete ahí su cariñito. ¡Con ustedes, Fanodric! Fanodric, fuerte palmo, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hermano, ¿quién eres? No soy nadie. No, hermano. Confirmo. No, no se va a criar. Pero si tiene una página de 330 mil seguidores. Más o menos. Más o menos, va por ahí. Bueno, está bien... Eres de... 100 veces mejor que nosotros. Sí, definitivamente. Hermano, preséntate para la gente que, bueno, algunos quizás no te puedan conocer. Bueno, yo soy Fanodric. Tengo un canal de fútbol que se llama Fanodric Podcast, que es mi canal principal. Que si lo buscan, lo primero que les va a salir es Fanodric, les va a salir Fanodric Podcast. Ya voy tres años en esto, subiendo contenido de fútbol, de Alianza Lima, de la selección, de fútbol internacional en general. Y, bueno, el canal ha crecido bastante en todo este tiempo. Ya estoy arriba de los 300 mil. Pero tengo otro proyecto pequeño. Bueno, ya no tan pequeño porque tiene 40 mil suscriptores, que es Acafanodric. Que lo empecé hace... También desde el 2021. Pero nunca le puse mucho... Nunca le di mucha prioridad porque estaba centrado en el otro canal. Ahora ya le estoy metiendo más obras, transmitiendo porque siempre fue lo que me gustó hacer streams. Tiene la bollecita, ¿ah? Sí, sí, sí. Igualdito, o sea, es la misma voz que la escuchas. O sea, no le imposa como otros, ¿no? No, habla como reportero deportivo. Bueno, aprendí solo porque no tengo clase de locución ni nada. Pero no te he interesado en el tema. Y la verdad no... O sea, nunca me lo planteé. Te diría que fue... Todo lo que he hecho siempre ha sido... O sea, toda la locución y todo lo que hago en los videos es muy empírico. O sea, no es que tenía un taller de locución. Yo estudiaba Derecho, no estudiaba Comunicaciones. Hay gente que piensa que estudiaba Comunicaciones y por eso se me dio pedido que yo estudiaba Derecho. O sea, fue un día que agarré, empecé a grabar en YouTube y empecé a subir videos seguidos constantemente y a la gente le gustó. Pero no fue como que me preparé para eso, ¿no? O sea, bueno, dentro de lo que yo sé de fútbol es porque he consumido y he jugado fútbol toda mi vida y siempre he tratado de aprender todo del fútbol. Entonces, eso me da como que el conocimiento de saber de qué hablo. Pero después de preparar algo desde lo técnico, no, no mucho. ¿Qué? ¿Cómo llegas a ese punto de decir, voy a dejar mi carrera? ¿Qué te convenció? Oye, esto me va a dar plata. Es que ya me está dando plata. A ver, te voy a contar, esto no lo he contado nunca antes. Eso que me han invitado a otros podcasts pero nunca he tenido chance de contar esto. Es que, Moloco, no te pregunte esas cosas. No me pregunto. No te pregunto. Cuando yo empiezo a hacer los videos que fue en el 2020, que en la mala campaña de Alianza que la gente se enganchó bastante, pero se engancharon más con el video de La Padula. Yo subí un video de historia de La Padula y antes de eso yo no tenía vistas. O sea, me veían la gente que por ahí llegaba por WhatsApp o porque le compartía el video en algún grupo, ¿me entiendes? Pero llegaba muy poca gente. Por ahí que había clavado un video de 2.000 vistas, que era lo máximo para mí. Pero el video de La Padula hizo que llegaran 100.000 en un día y los suscriptores se dispararon y después de ese video ya ningún video de Alianza volvió a ser igual porque todos los videos clavaban arriba de 20.000 para... Ya no bajó nunca ahí. Qué envidia de vistas, ¿sabes? Sí, sí, sí. De mí hoy 200. A la par era... Yo estaba estudiando todavía la carrera por virtual. Estaba terminando algunos cursos que me faltaban para pasar a facultad y bueno, yo hice el... Cuando me llegó la opción de monetizar lo hice y empecé... Me acuerdo que mi primer pago me llegó justo para Navidad así que pude comprarme algo para mí y para mi familia. ¿Se puede decir el montón? No, es mucho, es mucho. Hay sicarios, hay sicarios. Sí, también, también. Pero no fue, no fue mucho. No fue mucho pero para mí sí era una cantidad importante. O sea, era más de lo que iba a sacar como practicante en algún bufé de abogados. Listo, dijo 1.500 soles. Dólares, hermano, dólares. No, no era tanto, no era tanto. Pero me acuerdo que yo seguí metiendo los videos en diciembre, enero y más o menos a mediados de enero ya había cobrado el segundo... el segundo cheque de YouTube que había sido en diciembre, lo cobré en enero y más o menos yo ya estaba tranquilo ya porque había sido un poquito mejor porque había tenido todo el mes para hacer videos y había empezado a hacer más videos historias porque ya no había fútbol entonces a la gente le gustó también. Pero en eso que estoy en mi cama pensando cuál va a ser el próximo video que haga yo a todo esto no le había contado nada a mi familia. O sea, yo les había regalado un par de cositas por ahí pero no les había dicho... O sea, claro, claro. Hoy mi hijo tiene... Ha ganado varios. Sí, bueno. Pero yo este... O sea, tampoco era gran cosa hacer un par de zapatillas por ahí, una cosa así. Hago chique. Pero me acuerdo... No, zapatillas originales 350, eso no va. Pero me acuerdo que estaba yo ahí pensando cuál va a ser el próximo video y como nadie sabía que... O sea, sabían que yo hacía videítos en internet pero ni siquiera les había dicho cómo me llamaba porque me daba vergüenza. O sea, yo nunca le dije a mis papás cómo me llamaban en internet. Fue mi mamá huaqueando que me encontró pero yo como tal no le dije. Y más o menos a mediados de enero mi papá sube a mi cuarto me encuentra ahí tirado agarrándome las bolas viendo el teléfono y me dice... Pero primera vez que mi papá me decía algo así me decía como que oye, ¿tú no has pensado en buscarte un trabajo? O sea, hacer algo en el verano, no sé agarrar la pala ponerte a hacer algo por tu vida. Claro. ¿No has pensado en trabajar algo este verano antes de que empiece la universidad? Claro. Y creo que a cualquiera si tu papá te dice algo así te sientes vergüenza, ¿no? Claro. Otra madre, estoy parasitando entonces no estoy haciendo nada con mi vida, ¿no? Yo no. Pero en ese momento fue como que yo le respondí tranquilo porque yo ya sabía lo que tenía y le digo yo ya estoy trabajando. Y mi papá me dijo ¿no has pensado en buscarte un trabajo este verano hacer algo? Y yo le digo yo ya trabajo. ¿En qué trabaja huevo? Y yo le digo hago videos en internet. Y es cierto mi papá sabía que yo me pasaba todo el día en la computadora grabando haciendo cosas. Me dice ¿cuántos te pagan por hacer esa huevada? Y yo ahí respiré contento porque sabía que era mi momento o sea, yo sabía que era mi momento entonces agarro y le digo tanto. Mi papá pone cara de Ok. Ok. Me enseñas a usar la cámara, por favor. No, no, no. Me dijo como que increíble. Me dijo le enseñé lo que había ingresado le enseño no me dijo nada solamente se dio media vuelta y se fue se dio media vuelta y se fue no me dijo nada no me dijo nada se dio media vuelta y se fue no me jodió más con que busque trabajo ahí quedó ahí quedó Es que lo dijiste en el podcast pasado cuando los papás ven plata ya Claro No, no pero se dio media vuelta y se fue le conté obviamente que me había llegado un documento de Google donde tenía que registrarme para que ya pueda acceder al AdSense y todo le expliqué más o menos cómo funcionaba pero obviamente mi papá es un hombre de 60 años no tiene por qué entender esas cosas o sea normal que no lo entienda Claro Simplemente se quedó tranquilo y dijo bueno este chico al menos está haciendo su plata normal no está traficando nada ilegal así que todo tranquilo No habrá pensado por ahí quizás No, no porque en ese momento tampoco tenía gran cosa o sea no me había dado ningún viaje ningún lujo ni nada o sea estaba encerrado en mi casa y como mucho me llegaron un par de zapatillas Pará Uruguay se fue el año pasado No, no pero bueno la cosa es que después ya mi papá no me jodió más con el tema de que trabaje ni nada porque dijo bueno está haciendo plata está ganando sus moneditas que en ese tiempo el canal era súper pequeño igual bueno igual llega marzo tengo que arrancar la universidad me meto a la cantidad de cursos que ya correspondía todo bacán ya empezaba de lleno en la carrera de derecho y hay un problema que a mí el tema de las clases virtuales me complicaba bastante porque yo soy flojo yo soy reencontra yo soy reencontra flojo obviamente por eso estamos haciendo un podcast por eso estamos haciendo un podcast yo soy flojo entonces cuando yo iba a la universidad yo era el alumno que sabía pero siempre terminaba salvando en el último minuto porque ya yo ingresaba a las clases porque dije puta ya vine hasta acá no me voy a quedar afuera pero si estás en tu casa y esto creo que a mucha gente le pasó en la pandemia si estás en tu casa y tienes el teléfono la computadora y todo el internet a disposición es muy difícil que te concentres al 100% en eso es más había veces mis primeros streams que me dían 40 personas pero era porque me creó un canal aparte también porque quería diferenciar un contenido de otro hacía tenía un hacía un stream para 40 personas y estaba con el teléfono y la clase virtual ahí le decía gente por si acaso si me llama el profesor pausa un rato y si si tenía la clase de derecho constitucional con Omar Cairo creo que era uno que siempre sale en canal N y yo estaba en su clase yo estaba esperando que por ahí mencione mi nombre y ya pausaba el stream y hablaba acá pero yo estaba streameando al mismo tiempo que estaba estudiando derecho y ahí fue que en algunos cursos me compliqué bastante porque me mandaban a leer un montón derecho romano introducción a las cifras jurídicas y un montón de cosas para qué derecho romano para qué es importante aunque no lo creas para entender el derecho es importante al menos eso yo lo pude captar porque yo me imagino derecho romano pero antes de Cristo Cholo pa' qué el derecho hasta hoy tiene influencia de los romanos por eso es que tienes que aprenderlo en el primer ciclo pero no lo dudo yo en mi ignorancia lo estoy diciendo pero supongo que debe servir pero la cosa es que llegó un punto en el cual algunos cursos yo estaba bien pero otros cursos ni siquiera me presentaba porque era las 9 de la mañana y yo entraba a la clase en mi cama no sabía más imagínate que la noche anterior habías como que editado y había noches que me amenecía editando el canal crecía ya tenía como 30 mil suscriptores más o menos las vistas no paraban de crecer y llegó un punto en el que un profesor me mandó un correo como estábamos en pandemia y todo y el profesor tenía en el sistema de la católica podía ver si habías ingresado a la lectura si habías hecho las prácticas que no eran calificadas pero servían para ver si comprendías la lectura y estábamos más o menos ya cerca de parciales y el loco se da cuenta de que yo debo haber sido el único alumno que no había entrado a ninguna lectura entonces vos me escribió preocupado porque diría este ya está al borde del cajón con un respirador artificial en el Revaliati claro estábamos en pandemia y me hubiera dicho este no creo que este debe estar conectado con un ventilador en el Revaliati si es que no está frío si es que no está frío no es que no solo lea no entraba la lectura pero no era por o sea era porque tenía otros cinco cursos más y ya estaba muy agobiado con el canal y esto y el otro entonces ahí yo tenía que tomar una decisión porque ya cuando el profesor me mandó el correo yo sentí vergüenza y le dije profe ¿sabes qué? me voy a retirar el curso disculpe porque la verdad es que no entraba nada porque estoy en otro proyecto le digo no le iba a decir todos estos videos en YouTube le dije estoy en otro proyecto y me copa todo mi tiempo entonces me voy a retirar el curso le pido una disculpa y me retiré o sea ya yo tenía claro que me iba a retirar ese curso pero al mismo tiempo me di cuenta de que no me iba a dar la vida para continuar la carrera o sea era hacer una cosa o hacer otra y era a ver seguir la carrera era lo seguro lo otro era muy arriesgado en ese momento tenía 30 mil suscriptores es cierto que estaba ganando algo de dinero pero o sea es un salto es un salto de fe y nosotros con 3 mil ya nos queremos la gran cagada tú weón yo tengo vergüenza de decir que estoy acá bueno era un salto de fe era creer en lo que yo estaba haciendo era arriesgarme era ir en contra de todo lo que me pudieran decir mis papás también porque obviamente ningún papá te va a decir oh sí que bacán que dejes la carrera para hacer videos en YouTube obviamente ahora no lo entienden yo sí le entendería a mi hijo si me dices eso actualmente es otra generación claro mis viejos mi papá tiene 60 mi mamá tiene por ahí también entonces cómo le explico a esa persona que yo entiendo que no lo entiendan o que al menos al comienzo no lo hayan entendido ahora sí ya lo entienden bacán pero en su momento es lógico que te van a decir tú estás loco estás huevón qué estás haciendo pero le dije no mira yo estoy lo resumí así le dije en este momento este proyecto está creciendo o sea si yo no le dedico el 100% de mi tiempo esto se estanca y me voy a arrepentir toda mi vida la carrera la podré retomar en otro momento ya con mi plata lo que sea pero si no me arriesgo ahora por esto me voy a arrepentir toda mi vida porque no sabré qué habrá pasado y me la jugué ese día entré al sistema de la católica llorando porque estaba dejando todos los años que había estudiado agarré me retiré el curso que estaba mal y me retiré incluso los cursos en los que estaba bien dije bueno si me voy a mojar me mojo completo a la mierda si me la juego me la juego toda miércoles este es un charlatete algo así no no pero eso fue lo que pensé en ese momento si te vas a salpicar claro si te vas a la playa no te mojes los pies cuando te metes y ya está de cabeza y bueno no me arrepiento porque de ahí en más las cosas fueron muy bien porque al público le gustaba lo que hacía también porque yo le dedicaba básicamente todas las horas de mi día o sea me acuerdo que justo ese año 2021 hubo Copa América y hubo Eurocopa yo no veía la luz del sol era ver fútbol grabar video de Eurocopa en el día a Copa América en la noche hacer la previa de los partidos de Perú era todos los días todos los días debo haber dormido tres horas de milagro pero le dedicaba de lleno y esa fue la época en la que el canal se fue para arriba y eso nos demuestra pues que la perseverancia no porque en verdad bueno esto es muy muy filosófico ahorita es que me gusta su historia pero no es chévere de que se esforzó dije que te iba a gustar que no dormía que dormía tres horas y es así es que en ese momento yo no era como Jorge y Ricardo que tienen todos unos esclavos que le editan yo grababa cortaba editaba lo subía hacía la miniatura todo eras tú solo claro ahora ya no ahora yo solamente grabo limpio el audio porque sé como quiero que quede y es otra persona la que se encarga de editar y incluso subir el video pero yo en esa época yo hacía en esa época yo hacía prácticamente todo no realmente hacía todo claro pero hermano como así viene el nombre Fanodric y la foto también me llama la curiosidad porque es como es como Al Capone pero no es Al Pacino Al Pacino perdón Al Pacino en Scarface claro en realidad lo de Al Pacino es porque es mi actor favorito todas las películas de Al Pacino a mi me encantan bueno habrá alguna excepción por ahí una película de mierda que hizo como todo actor por plata pero la mayoría de películas clásicas de Al Pacino me encantan por eso las figuras de Al Pacino después lo de Fanodric viene porque a mi de niño me decían fano a mi de niño me decían fano y este y me quedó ese apodo para toda la vida entonces un día creando mi mi usuario en la play claro decidí cambiarme el nombre de la play porque yo juego Ultimate Team entonces decidí cambiarme el usuario por algo nunca me han gustado esos usuarios de videojuegos que te pones con números o con guiones abajo me gusta algo de corrido que nadie más lo tenga entonces me puse a pensar en un nombre para ponerle a mi usuario de play y bueno ahí me dicen fano y justo ese día había terminado de ver el partido del mundial entre Dinamarca y Croacia que Croacia eliminó a Dinamarca y yo a los ganes les tenía bronca porque nos sacaron del mundial y ese día Modric juega un partidazo entonces uní el Modric con fano y quedó fanodric que nadie nadie tenía ese nombre en el play ¿cómo le pondrías tú si tuviera que ser solamente tu nombre y algo más? mi nombre le pondría el Führer Josef Josef por el Josef Stein que venció pues este a Hitler en la segunda guerra mundial fue uno de los ¿no sabes? claro 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 Stalin sí ¿así? no puedo hablar con ignorancia el líder más importante de la Unión Soviética el fundador fue Lenin y el más importante fue Stalin ajá ah Stalin te escuché Style perdón yo decía ¿quién es Stalin? yo sé Stalin te juro que escuché Style sí oye que tu voz es muy deportiva y mi embeleza la no claro por ejemplo yo a veces le escucho sus videos y ahorita que estabas hablando cuando tu papá te dijo algo alzaste como que un poquito la voz y te escuché claro creo que es porque aparte yo de niño hablaba mucho yo era de los niños que tenías que decirle cállate porque yo hablaba demasiado no 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 pero en mi casa hablaba mucho entonces es como que dentro de que hablaba mucho para capturar la atención de mi familia de la gente que estaba ahí conmigo traté de hacer mis narraciones entretenidas para contarle por ejemplo a mi mamá lo que hacía en el colegio y se trataba de lo contarde de una manera divertida para que para que se interese no solo como mamá como le cuenta tu mamá un 05 un 05 bonito claro como se la no pero que tu tienes el timing el timing de de un narrador de un narrador te estas diciendo algo paras sigues diciendo algo paras sigues diciendo algo y y y y yo como yo he escuchado varios varios partidos deportivos lo siento tan familiar por eso digo que chévere voz a ver imagínate que tú eres un jugador de fútbol y te estoy preguntando ¿cómo te pareció el partido? bueno lo dejamos todo en la cancha la verdad que agradecerle a la afición por habernos acompañado y nada concentrados en el siguiente partido porque los tres puntos tenemos que traerlos a casa igualito le sale un poquito el argentino todavía claro tiene que salir yo jugué al fútbol jugué al fútbol desde muy chico o sea mi sueño era ser futbolista pero este más o menos por el 2016 cuando ya tenía 17 me di cuenta que no o sea ese fue mi último año dije tengo que hacer tantos goles para demostrarme a mi mismo que puedo y no lo hice hermano ¿sueles ir al estadio? sí a Matute voy siempre voy siempre desde hace varios años desde el 2017 voy siempre ¿vives cerca o de...? no vivo lejos no tan lejos o sea vivo en Lima Norte en San Martín de ahí a la victoria no es como mucho pero tampoco es cerca ¿qué tienes pensado hermano para el futuro? ¿qué viene? bueno de cara al futuro no sabría muy bien en lo futbolístico cómo vayan a pasar las cosas porque yo o sea sigo los acontecimientos y en base a los acontecimientos puedo sacar videos de la selección de Alianza de la Champions ¿vives del día a día? claro vivo de las noticias que van saliendo por ahí también en algún video del recuerdo algún video de historia pero por eso mismo ahora me estoy dedicando mucho más tiempo al otro canal que es Aca Fanodri donde hago streams donde hago un contenido distinto ¿no? no tan formal sin que Fanodri Podcast sea formal pero el otro día es full joda para las risas para conversar con la gente y la verdad es que eso es lo que más me divierte de lo que hago o sea no no podría vivir de Aca Fanodri pero es lo que más me divierte o sea Fanodri Podcast se terminó volviendo mi trabajo y el otro se terminó volviendo mi chongo y ahora eso es lo que más disfruto ahora aprender stream un lunes un miércoles un viernes nueve y media de la noche estar ahí conectado y que la gente empiece a unirse y que te manden mensajes para joder y leer lo que tiene la gente para decir que te llenen los mensajes y te digan oye tal cosa tal cosa eso es lo que más disfruto ahora internet y me gustaría que con el tiempo se me pueda hacer mucho más conocido por eso por ser streamer porque hay a ver de 300 mil que me siguen en el otro canal en el otro canal me siguen 46 mil por ahí más o menos no es poco pero sigue siendo una cantidad pequeña en comparación entonces ahora le estoy metiendo horas para llegar a más público que más gente pero ¿dónde streameas? ¿en YouTube o en...? streamo en YouTube en YouTube sí porque ahí tengo más gente también paso a Twitch a veces porque Twitch te da la facilidad que no te da YouTube que por ejemplo puedo ver un partido el resumen y decirle a la gente oh miren tal cosa tal cosa que en YouTube no se puede porque te jode mucho por el copyright oh muchísimo pero sí más estoy en YouTube porque la gente más me ve ahí o sea ponte si estoy en ahora en YouTube hay 1800 personas conectadas yo sé que si paso a Twitch tengo 500 porque en cierta forma creo que el público peruano todavía no está muy familiarizado con Twitch claro es que es bien claro hay otros países donde por ejemplo España, Argentina que Twitch es la plataforma claro y la plataforma principal es Twitch pero acá en Perú todavía no es como la gente está más en YouTube y todavía no se mueve te están invitando ya más seguido ya te está haciendo más conocido sí, sí eso es algo que también me agrada por eso también empezó a aparecer ya en los videos bueno en Akafanotric siempre ha aparecido porque son streams pero en el otro canal sí empezaron algunos videos a aparecer porque la gente conozca mi cara aunque incluso antes de hacerlo la gente ya me reconocía porque por ejemplo me veían en Instagram y cuando iba al estadio me saludaba me pasaban la voz me pedían fotos y eso a mí al inicio era como que me sorprendía muchísimo que alguien se acerque y me pide una foto ahora ya cuando voy al estadio siempre estoy atento que alguien me pase la voz porque a veces hay gente que te pasa la voz y dice y apenas se le escucha y después si tú no le haces caso dice no que he votado este chico me ha pasado claro a veces es que tú no los escuchas pero ya por eso yo ya voy con las predisposiciones de estar atento si alguien me pasa la voz siempre saludar siempre corresponderle el saludo a la gente hasta los amigos porque la vez pasada yo estoy con mi moto manejando estoy nueve de la noche llegando a mi casa y de una me llegó Whatsapp puta estás agrandado y yo que chucha tienes concha de tu madre a mí me va bien y agarra y no pues que pasas acostado a la gente y no saludas ah este ¿dónde estabas? en el parque y yo le digo ah estaba manejando a moto sí ah puta perdóname pero estoy acostumbrado a mirar al frente cuando manejo moto le digo la primera vez que me ocurrió que alguien me reconozca me asusté me asusté porque fue yo estaba en comas en zona picante estaba en comas venía de comer venía de comer había dejado mi carro cuadrado afuera bajé ya de entrar a mi carro y en eso entonces voy a bajar mi carro y justo atrás del carro se cuadra una moto una moto lineal con su casco todo se cuadra atrás de mi carro como para que no pueda sacarlo y me mira se saque el casco y dice cuando se dijo dije puta ya perdí ya perdí y en eso agarra y dice oye tú no eres fanodri y es la primera vez que me pasaba y yo no sabía qué responder y yo dije no 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 soy no soy te parece no digo ¿quién? y yo dije ¿quién? no 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 me dice búscalo me dice eres igualito ah no le tomaste modo no no porque fue la primera vez que alguien me reconocía en la calle no sabías cómo reaccionar y me asusté entonces yo me como que le dije no no ¿quién? y me dijo ah no búscalo eres igualito si está viendo esto ya sabrá que si era yo a mí también pasó la primera vez que me dijeron oye cojo y yo tu mamá no no tú eres el de hablando ay así también este me ha pasado que hay gente que por ejemplo me tome foto y después me pase la foto así tipo Magali y me dice ah pero tú no he enterado no no he enterado y me dice oye te vi en tal lugar y yo digo pero me hubiera acercado me hubiera saludado sí claro Juan Nodric y ahorita tienes pareja eh sí pero no nunca le he presentado le he presentado públicamente no no vive porque aparte ella no vive acá se va a mudar recién ah para entonces provincia o país 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 ah chucha la cucha entonces este ya que Juan Nodric por la furia no Juan Nodric no es la que estoy pensando no 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 es conocida no es conocida no empieza con A no 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 digas eso porque me va a hacer un problema ah ya perdón ah ya después te pones un pitito ahí para empieza con con C con C no tampoco 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 bueno ya no voy a intentar ya sí yo tampoco eh y como así como como conquistas Fan Nodric como la conquistas no bueno eso fue yo la conocí hace mucho tiempo igual no no fue porque no pero en realidad yo no soy de decir de buenas a primeras sabes que soy youtuber soy Fan Nodric o sea no 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 es obvio no tiro esa no tiro esa no pero por eso usualmente cuando me preguntan a qué me dedico tiro otra cosa digo soy este trabajo en marketing tiro cosas así ah chucha sí sí invento algo invento algo es como mi identidad secreta eso es ah eres Batman claro Fan Nodric es Batman yo soy Clark Kent digo este Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne o sea tiro otra digo no sé se pone lo lento trabajo de trabajo de un güey imbécil ah Batman perdón trabajo de de qué he dicho de qué he mentido que trabajo de marketing que trabajo de también dije en un buffet de abogados he dicho que trabajo me he inventado varias huevas la verdad he dicho que tengo un taller de mecánica hueva y media cuando te pregunta sí sí me he inventado hueva y media ¿qué haces? soy mecánico puta madre mi carro se me alobró ahí y te aló Fan Nodric o hermano escúchame estoy acá en la patria de mi casa ¿tú crees que pueda venir? no sí sí así me invento alguna cosa ya después cuando ya pasa un tiempo ya obviamente se entera eso te iba a preguntar ya llega un punto en el que es inevitable digo no mira la verdad es que soy soy Batman tú vas a una discoteca no no soy de discotecas a una reunión a una reu y eres una chica que Fan Nodric quiere Fan Nodric la verdad es que yo para eso soy muy muy o sea me tiene que presentar alguien a la persona y ya si hay confianza ya yo me me desarrollo y ya me suelto la chica que he conocido ha sido por que he conocido en mi vida en general es porque no sé por ahí la vi en Instagram le tiré un like y me devolvió y una cosa así o porque no sé porque la conocí en algún lugar en común como por ejemplo estudiar idiomas la conocí ahí y algo por el estilo ¿qué idiomas hablas? antes hablaba inglés hablaba bien el inglés era fluido pero como ya no practico hace un montón de tiempo ya te mastico las palabras más o menos italiano también hablaba y leía pero ahora ya como lo he dejado de practicar mucho tiempo pero igual si leo entiendo y si por ahí una que otra palabra me puedo comunicar tanto inglés como italiano sí pero acá solo hay el inglés o francés ¿a dónde estudiaste italiano? aprendí por por mi primo que es italiano y porque como ya practicaba con él a ver dile hay gente que no mira de Italia mamá si te brucia y el rizo ah qué bonito no tengo no tengo el acento de la gente que va a decir eso no tienes acento pero no es mamá si te brucia brucia es quema y el rizo es arroz el lugar más raro de donde te digan oye te sigo de tal lugar una vez en una discoteca en Argentina me reconocieron de la nada un loco se me acercó y me dijo yo te conozco en Argentina me reconocieron en una discoteca bueno en un baile que se dice en la brecha pero en los comentarios por ejemplo alguien que te diga oye desde Moldavia por ejemplo si he visto que hay gente que me sigue desde Italia yo hago streams en la noche ponte de 9 a 12 a veces me quedo más rato y así como hay gente que me ve antes de irse a dormir hay gente que me ve desde Italia y levantándose hay chicos que me ven desde España una vez me acuerdo que estaba en stream creo que eran las 11 10 de la noche y me mandó un super chat que él solo lee el robot en el stream me mandó un super chat y era un un señor que trabajaba en Japón como camionero y me dijo yo estoy yo trabajo como en Japón como camionero y ahora y mientras voy en ruta veo tu directo y yo me quedé como que bueno igual no lo mire mucho pero igual muchas gracias por estar viendo en Japón imagínese la magia que tiene el internet después cuando me pongo a veces a ver las analíticas de YouTube veo que por ejemplo alguien me vio desde ponte tengo 3-4 vistas desde Emiratos Árabes tengo una vista por ejemplo no sé en India por ahí hay gente que por ahí llegó un peruano quizás por ahí me gustaría ir a Italia a Italia sí específicamente el otro día así hueveando en las apuestas y todo encontré que había un equipo en Italia de cuarta división que se llamaba Fano sí entonces lo busqué el equipo y me di cuenta que el equipo se llamaba Fano por la ciudad Fano en que está en Italia y hay una ciudad que se llama Fano en Italia entonces dije por las risas quiero ir ahí y aparte se ve bonito tiene playa y todo al mar entonces dije no quiero conocer con la selección he ido a Montevideo ahora último que fuimos a a jugar con Uruguay me lo encontré a Jorge en la tribuna de los peruanos también ah te lo encontraste sí 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 bueno igual súper reconocible Jorge el loco se pone gorra se tapa encapucho incluso incluso un mascarado es reconocible sí y también cuando tenía 19 me fui a Rusia a ver el mundial previo al partido con Dinamarca yo estaba este había pagado un boleto para ir con este con la barra de Perú que ellos habían hecho bueno igual ingeniosos porque los loquitos con tiempo organizaron una caravana donde alquilaron buses a unos rusos y ellos para que te lleven de Moscú a Sarans que eran como 6 horas en bus ellos contrataron varios buses y a los peruanos les cobraban 100 dólares para subirse al bus y la cantidad que habrán hecho ahí porque tenían como 4, 5, 6 buses pero ya yo llegué ahí estaba esperando que salgan todos los buses para irnos y primero había que ir en tren a la estación de buses entonces estábamos todos en el punto de concentración que indicaron y había un peruano que estaba tú le veías la cara de desesperación la cara de angustia y me dice ¿sabes cuánto cobran para subirse acá a estos buses? y yo le digo sí pero esto ya se vendió le digo eso ya se vendió hace tiempo me dice yo no vivo en Lima yo soy peruano pero vivo en Bélgica hace años me dice yo vivo en Bélgica hace años he hecho lo imposible por conseguir la entrada para ver al Perú en el mundial y hoy había coordinado me dice había coordinado con una pareja de peruanos les deposité me dijo una cifra importante creo que 300 euros me dijo que era una pareja de peruanos que vivía en Rusia y que ellos lo iban a llevar y a traer en su auto y cuando llegó a Rusia ya no me contestaban lo cagaron yo no pensaría que es primer mundo en mi cabeza yo pensé este bono ha vivido tantos años en Bélgica que se ha vuelto sano a una familia de peruanos yo pensé que como eran peruanos me iban a dar una mano me dice yo dije tantos años en Bélgica ya perdió CAI pero lo madrugaron pues este el bono estaba ahí en medio de todo y tenía la entrada para el partido pero la ciudad quedaba 6 horas no había vuelos porque salían muy pocos vuelos todos los boletos de tren estaban agotados y el partido era al día siguiente no tenía como llegar entonces yo le digo me dice no crees que me puedes ayudar porque te voy a ayudar yo no soy dueño de los buses pero me acordé que como yo había tenido un tema con el boleto que compré me dieron el número del jefe de la barra de uno de los organizadores le digo ah espérate creo que te puedo ayudar así que le whatsappé al loquito que organizó todo y le digo mira acá tengo un peruano que se ha quedado botado lo han agarrado huevón tú crees que pueda subir al bus a ver más que venga loquito fue le dijo mira no tenemos asientos creo que le habrán puesto una silla ahí en medio de todo lo habrá ido colgado seis horas no importa pero la cosa es que loquito llegó quedó agradecido ah mira y si le di una mano le di una mano super héroe y ya después esperando que lleguen los buses nada agarré yo tenía una una cerveza escondida varias cervezas ahí para el camino así que nada agarré me puse a tomar mi cerveza y en eso loco me pasó algo ahí es un consejo ya para la gente para la gente que le gusta viajar para la gente claro yo estaba ahí sentado lo que iba tomando mi cerveza y en eso pasa un grupo de rusas como son las rusas tú sabes ok pero como son como son las rusas hermosas son altas no si también también y el la una de las eran tres amigas de rusa y o sea yo no soy o sea como que no te vas a hacer el chido tampoco me voy a hacer el el chanto claro claro no no el santo no o sea no me voy a hacer el bratín me entiendes pero yo estaba ahí sentado tomando mi cerveza lo más tranquilo y las rusitas pasan y me quedan viendo loco y en una de esas una me volteé y me guiñé el ojo y yo dije ¿qué? ¿qué está pasando acá? estoy jugando con trucos es como el GTA cuando pones ahí jesoyampa sí 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 no algo está pasando acá y ahí me di cuenta que si tú eres latino allá tienes mucho mucho jale en serio en serio en serio tienes mucho jale porque no están no están acostumbradas como te ven exóticos pues la verdad sí te ven exóticos entonces tú llegas allá y nunca han visto algo así y te claro te vas acostumbrada de puro crudo por ahí uno que otro chino porque hay bastantes asiáticos pero más más que eso no entonces tú llegas ahí y llamas la atención a Rusia no me había dado la idea sí sí pero bueno y está cerca ¿de acá? ¿de Perú? no no si está al costado de México sí sí ahí te tomas un día que te vayas por Europa ya sabes te estás un ah estoy en Europa la concha de mi madre bueno es Euroasia Euroasia sí sí Euroasia bueno por algo ahí ahora ¿qué parte? ¿Europa o Asia? ¿cómo? o sea en la parte donde estuviste yo estuve en Moscú que es la capital que es Europa estuve en Sochi que bueno es al frente de Sochi está a Ucrania igual no sé qué tal esté ahora no ya después el Perú Francia se jugó en Ekaterimburgo que Ekaterimburgo es la última ciudad de Europa y es el límite de Europa y Asia incluso ahí en Ekaterimburgo hay como una placita que divide Europa y Asia o sea tú te vas a esa placita y tienes una pierna en Asia y otra pierna en Europa en Ekaterimburgo o sea eso pasa acá por el Navadá y uno igual Lima y Lima igual la Navadá ¿ah sí? sí bueno en todos los lugares debe haber un límite entre algo y algo sí hermano este ya no sé a veces es que me pierdo con tu voz o sea ¿te estabas pidiendo una pregunta? nada yo es que yo quiero mentir que soy muy fan eso sí quiero mentir sí me dijo hoy va a venir ¿quién? ay mis superhéroes ¿no has pensado dedicarte a algo netamente al fútbol que no sea lo de Fanodric? en algún momento quise estudiar para dirección técnica como cualquier loquito fútbol claro como cualquier loquito del fútbol siempre quise estudiar dirección técnica creo que en algún momento lo voy a hacer en algún momento lo voy a hacer la vida me da tiempo todavía para poder hacerlo y tener mi y no sé me gustaría lo que sí una vez me puse a pensar como formato es armar un un a ver quizás digo voz alta y alguien me roba la idea no tranquilo siempre tuve la idea como formato de grabar una como un reality para mi canal pero de un equipo jugando a Copa Perú y yo dirigirlo como un día a día algo así como es algo muy ambicioso pero tengo más o menos esa idea mira si si tú eres DT y y yo acá pues este mi sobrino está que jugar y está que te graba el hombre mi cachorro y te digo oh ¿cuánto para que lo metas a jugar? ¿cuánto cobrarías? ¿cuánto cobrarías? depende del club no en realidad no creo que cobraría porque no sé no me siento no pero no es malo pero no es bueno o sea es no o sea si me tienes que pagar para que lo haga jugar es porque es malo ya es malo es malísimo es malísimo es malo es malo es muy malo yo sé jugar mejor aparte no haría eso porque a ver los chivolos que están dentro saben entonces le agarran odio de gratis le agarran de gratis del odio o sea van a decir no eso se está cachando a su vieja eso siempre se dice tenemos mucha mala fama si si cuando ponen a jugar al cojo dicen bueno pues no o sea al cojo del equipo me refiero lo entiendo dicen ah no seguro que se cacha su mamá Jorge por ejemplo lo pone a jugar y si pues se cacha su mamá pero me dijo que la ama pero no no dirigiría niños ¿no? no 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 ya agarraría a partir de adolescentes para arriba si tengo para dirigir un equipo hermano y que viene ahora ahorita viene papelito del público concha de tu madre me tienes algo por ampliando huevas que viene dime que viene ahorita viene pregunta de colegio Fanodric ¿cuál era tu joven en el colegio? ¿y joven en el colegio? si dormir dormir no bien hacer joder y dormir yo iba al colegio para hacer joder y dormir ese dormía se levantaba joder y luego tenía intervalos llegaba dormía después ya después de la segunda hora me despertaba joder un rato dormía hasta recreo después ya así pero presentaba su tarea eso sí no tampoco era un alumno muy malo pero era inteligente así que siempre aprobaba ah mira era salvado o sea inteligentemente así esto no pero hay que tener arte también hay gente bien babosa ¿te metías al plaje? sí ¿qué no hemos hecho? hay gente babosa al copiar ¿te han descubierto alguna alguna vez? no me han descubierto pero sí me han descubierto por culpa de algún amigo acá presente que de huevón le pasas el o sea le pasa el resumen de lo que va lo que tiene que copiar ¿no? y el huevón agarra un papelógrafo y lo esconde debajo de la mesa y entonces está queriendo copiar y puta tiene un ojón ahí debajo de la mesa puta lo agarra y lo canea ¿quién te lo ha pasado? ¿quién te lo ha pasado? Juan no 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 tengo que quedarse callado claro pero hay otros que también los han agarrado había que también me acuerdo que hubo una vez que nosotros habíamos sabíamos que una profesora todos los años daba los mismos exámenes entonces puta ya nosotros teníamos los exámenes de todo el año o sea ahí siempre se llevaba lo mismo hacía los mismos exámenes nosotros ya sabíamos entonces yo tenía la data y a mis amigos le empecé a pasar las respuestas pero el problema fue que yo cometí el error de que por ahí le pasé a lo más a lo más brutos pero ya también quiero decirlo bonito pero a lo más brutos y mi causa que por ejemplo el examen anterior le había sacado un 05 ahora rendí el examen y el coche saca 18 claro saca 18 y yo le digo ¿cómo te vas a sacar 18 tú? tú no tienes que ser honesto consigo mismo un 11 ya un 11 sácate un 13 y te van a aplaudir te saca de 5 a 18 no seas pendejo y la profesora lo saca al frente para que respondan lo mismo que ha respondido en el examen no respondió ni mierda no respondió ya después de eso ya no tiene que ser consciente tú estás para un 13 ¿te imaginas que eso hicieran en el colegio? cuando te doy la respuesta pero tú sácate 13 limítate limítate estoy dando las 20 preguntas pero haz que estás pensando en el examen hágate la cabeza hazte loco porque hay otros que incluso peor otros que ya tienen el plaje todo son los más brutos de la clase y son los primeros que entran en el examen pero esa no me la sabía o sea la primera vez también que escucho lo de que el profesor aunque debe haberlo ¿no? sí obvio la mayoría de profesores dicen que el Perú son babos te hacen el mismo examen todos los años yo me he profesor así que hermano siguiente pregunta siguiente pregunta hermanito ¿qué es lo que te mandaban de desayuno? ¿desayuno? o te mandaban plata o le quitabas a alguien que también no, no me mandaban mi pan con mermelada mi pan con mermelada mantequilla y mermelada o mermelada no, no el mermelada y fresa mi pan con mermelada me acuerdo que una vez cuando hubo paseo escolar a Chosica como todos mis amigos siempre me joden con esto porque estábamos regresando mi vieja sabes que cuando hay paseo escolar es el día que tu viejita te hace tu almuerzo claro se arroja un pollo tu papita frita con tu carne y ese día me puteó todo el mundo cuando estábamos regresando del paseo hasta que dije oh de verdad que mi mamá me mandó mi almuerzo hasta que yo abro mi tupper hasta que todo mi talla y hay un rojo fermentado hasta que me humedó del bus oh de puta madre y apestaba si apestaba mierda a la mierda yo si lo comía simpata si no es más yo le dijo el sabor todavía estaba bueno dije pero cuando todo el mundo me estaba puteando ya lo tapé tu como ibas al colegio caminando iba un mototaxi una luquita en ese tiempo la montaxi estaba una luca era un colegio particular que rondaba con lo estatal la pensión creo que era 120 lucas 120 a 50 después cuando empezó a subir un poquito pero así y a veces iba en moto para llegar rápido pero a veces me guardaba el sol de la moto y me iba caminando eran como unas 5 o 6 cuadras ya me iba caminando ponte la entrada era 7 y 45 y yo llegaba 8 y 20 y lo usabas para 8 y 20 para el hombre era el pasaje no el turno era muy hijo de puta y llegaba a dormir que es lo peor de todo pero lo usabas que para recreo para comer y si para comprarme un pancito con jodoka ahí en el esto una papita fritas tú estabas en ese tiempo de la papita cuando estaba no 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 la de la fripapa no sé si te acuerdas que había como una la papa laimicia que es la que venía con mayonesa esa mayonesa que te aflojaba el estómago claro eso vendían o sea yo alquilo en mi casa hay pisos y uno de esos de esos pisos alquilamos alquilamos un tiempo a una fábrica de esos que hacen flipapas y son fliprivedores eso está bien ¿por qué? no sé no sé si ahí deberían creo que necesitas un permiso sanitario para eso no pero ellos no hacían las papas ahí solo que era un almacén no es que venían químicos a hacer las papitas no sé no o sea era un almacén y me hice amigo fue la señora de la dueña y siempre me regalaba todas las semanas me daba su una tira una tirita de ¿cómo se llama? papirricas picantes hermano ya para ir finalizando la última pregunta el nombre la inicial del nombre de la persona que te gustaba en ese entonces no es que en realidad en mi salón estaba bajito le dijo fea no me gustaba la de otro salón pero el otro salón no me daban bola no sí pero en general no de tu salón con M ahora puedes decir el nombre no 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 porque me van a pegar pero ya no hablas con M o sigues hablando con M aparte no ya te ves como dos hijos típico de Cono sí es más ahora cuando hago reuniones de promo ya solamente todas mis amigas bajan dos nomás porque son las unidades que no tienen hijos ¿cuántos años tienes? 24 eso te iba a decir estás joven sí sí bueno también es el Cono sí a qué entender también es ok termina tu idea hermano termina tu idea pero que vas a juzgarme no 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 te estoy escuchando ah está bien claro en segundo y gancho uff hermano y tus patas ya así de la promo no de mis causas los hombres no sé si es porque son responsables o porque no cachan pero no de mis causas no tienen ni pareja ni pareja no 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 sí 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 pero no tienen hijos o sea de todas mis causas de así de mi grupo de amigos de toda la vida el colegio uno nomás es papá después del resto no de mis ex compañeras de mis amigas y ya no pero o sea mi pregunta iba de tus patas todos o sea me imagino que en el colegio tú eras timid si se duerme en plena clase ya pero ahora te conocen más este por el canal no o sea siempre me han siempre he sido como que no sé el chonguero el chonguero del salón así claro ahora saben que me dedico a youtube algunos hay otros que por ahí se sorprenden sí se nota como el hijo de puta que estaba atrás ha quedado acá profe era así más o menos el profe que te cayó bien el profe alcalde le mando un saludo alcalde alcalde es su apellido el propio alcalde profesor y alcalde no 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 es su apellido Juan alcalde gran profe de qué curso ese aún enseñaba todo ese aún era profesor de biología de química cuando faltaba profesor de historia era profesor de historia cuando faltaba profesor de matemáticas era profesor de matemáticas cuando se rompió una silla era carpintero hermano ya para cerrar algún mensaje que le quiera dejar a la gente que nos está mirando bueno nada agradecerle a toda la gente que siempre me ha apoyado en todos estos años también para la gente que capaz me está conociendo recién ahora invitarlos a que se unan a mi canal secundario que es Aka Fanodric donde hago streams los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 y media de la noche es un stream para hablar de fútbol para cagarnos de risa para hablar con el chat y no sé lo que pinte en ese momento la gente que va entrando ahí va conociendo de qué va la cosa también pueden ver algunos clips en tiktok que soy como Fanodric ahí si no esperen encontrarme en modo serio o hablando en serio de nada pero ahí lo vas a encontrar bailando sí hermano puedes finalizar este video como lo sueles terminar este un video de la selección a Alianza de Alianza porque acaba de ganar claro y hace mucho más que decir me despido y como siempre arriba Alianza bravo hermano yo soy de la O pero gente nos vemos estoy enfermito chau nos vemos bravo chau 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 chau